Tengo entre mis manos un interesante accesorio mágico, se trata del salero de vernet o sal etérea. Vamos a ver, en la cajita hay un salero, el manual de instrucciones con una sencilla rutina y un accesorio que simplemente es un pequeño embudo para que podamos depositar un poco de sal auténtica en el salero y que se pueda mostrar al público. Viene una rutina muy sencilla, es una rutina por darle algo de vida al salero. La rutina se muestra, se enseña la mano vacía, se cierra en forma de puño y se vierte la sal. Toda la sal del salero ha desaparecido. Sin embargo, cogemos el salero con apenas sal, lo tapamos con un pañuelo, echamos nuestros pases mágicos y vuelve a estar lleno. Bueno, como veis la cosa es muy simple, pero sin embargo el salero es un accesorio muy útil, muy útil a sí mismo. Ya que guardado en el bolsillo nos sirve perfectamente como excusa para llevarnos la mano en un bolsillo y hacer un depósito o una carga. Como por ejemplo, en este sencillo juego, vaciamos una caja de cerillas, se pone dentro de otra caja de cerillas, una moneda de negro que dejamos en esta mano y vamos a por nuestra sal mágica. Desapareció. Desapareció. Que suple perfectamente a la varita mágica. Dentro de la caja hay otra caja y dentro de la caja apareció la moneda de euro. En fin, yo estoy muy contento. La única pega es que lo veo demasiado grande para magia de cerca. Está bien para magia de salón e incluso magia de escenario rodeado de público porque es muy vistoso. Pero lo veo muy grande, excesivamente grande para magia de cerca o magia de sobremesa. Yo creo que deberían sacar un salero la mitad de tamaño para los magos que nos gusta estar rodeados de amigos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.